Comienza con una cara limpia y desmaquillada. Ahora aplica el serum en la cara y el cuello. Para lograr los mejores resultados, recomendamos utilizar un serum Gueske, desarrollado especialmente para nuestros rodillos faciales sónicos y sesiones de masaje. La fórmula ultracalmante penetra más profundamente en la piel y aporta un aspecto saludable y rejuvenecido a la vez que retiene la humedad para proporcionar una piel más suave y ultra hidratada. Enciende la tecnología de pulsación SmartSonic pulsando el botón de encendido durante dos segundos. Haz rodar suavemente el dispositivo por el hueso orbital con un movimiento ascendente, empezando por debajo del ojo y avanzando hacia la sien. Asegúrate de evitar la piel sensible que se encuentra justo debajo de los ojos. Repite este movimiento cinco veces. Después, repite el proceso en el otro lado de la cara. Después, haz rodar el dispositivo sobre las líneas de expresión y las arrugas, que puede haber debajo o al lado del ojo con un movimiento vertical. Repite este movimiento cinco veces. Después, repite el proceso en el otro lado de la cara. Ahora, haz rodar el dispositivo con un movimiento ascendente, empezando por el rabillo del ojo hasta la sien para crear un efecto lifting. Repite este movimiento cinco veces. Después, repite el proceso en el otro lado de la cara. Coloca el rodillo en la sien y mueve el dispositivo de forma ascendente hasta la línea del cabello. Sigue con este movimiento ascendente mientras recorres toda la frente. Repite este proceso tres veces. Este movimiento, junto con la tecnología de pulsación SmartSonic, ayudará a alisar y tensar la piel al activar los procesos de renovación de la piel. Después, gira el dispositivo en horizontal y coloca las esferas de masaje en el centro de la frente. Pasa el rodillo del dispositivo hacia la sien. Repite este proceso tres veces. A continuación, repite el proceso en el otro lado de la frente. Coloca el dispositivo junto a la barbilla. Pasa el rodillo del dispositivo hasta el pómulo. Repite este movimiento vertical moviendo hacia afuera a lo largo de la línea de la mandíbula. Repite este proceso tres veces. Después, repite el proceso en el otro lado de la cara. Este masaje alisador y tensor de la piel, junto con nuestra tecnología de pulsación SmartSonic, proporciona una piel firme y suave como una perla. Después, coloca el dispositivo en posición horizontal sobre la barbilla. Haz rodar las esferas de masaje por la línea de la mandíbula hasta la oreja. Vuelve a la barbilla. Repite este movimiento cinco veces. Después, repite el proceso en el otro lado de la cara. Por último, coloca el dispositivo en el lateral del cuello aproximadamente a la mitad. Haz rodar el dispositivo hacia la línea de la mandíbula. Repite este movimiento vertical por el cuello, asegurándote de cubrir todas las zonas. Repite este proceso tres veces. La tecnología de pulsación SmartSonic, junto con las ondas reafirmantes y de contorno 3D, estimula y hace un lifting de la piel al permitir que ésta active su proceso natural de renovación. Apaga el dispositivo pulsando el botón de encendido durante dos segundos. limpia el dispositivo con un paño húmedo.